Aunque tú no lo sepas He inventado tu nombre Me drogué con promesa Y he dormido en los coches Aunque tú no lo entiendas Nunca escribo el remite en el sobre Por no dejar mis huellas Y aunque tú no lo sepas Me ha acostado a tu espalda Y mi cama se queja Fría cuando te marchas He blindado mi puerta Y al llegar la mañana No me di ni cuenta De que ya nunca estabas Y aunque tú no lo sepas Nos decíamos tanto Con las manos tan llenas Todavía más flaco Inventamos mareas Tripulábamos barcos Te encendía con besos El mar de tus labios Y toda tu escalera El mar de tus labios El mar de tus labios El mar de tus labios